Y el alcalde del municipio de Arauca rechazó la resolución 11.595 del ICA que está afectando gravemente a la economía de la región. Al gobierno nacional pareciera que no le importará el futuro y el desarrollo del departamento, ha dicho el mandatario. El alcalde de Arauca fue uno de los primeros que acudió a la cita de los ganaderos frente a las instalaciones del ICA para rechazar la resolución emitida por esta entidad a nivel nacional donde está perjudicando la economía del municipio de Arauca. Esto es una justa lucha con todo nuestro gremio de todos los ganaderos de nuestro departamento. Es una lucha justa porque es un gremio sano, porque es un gremio que le responde a la economía de todo nuestro país y de manera muy contundente como persona y como alcalde rechazo esta resolución lesiva y muy dañina para los intereses económicos de este gremio y de nuestro departamento. Los ganaderos están perdiendo dinero porque no pueden sacar sus animales fuera del departamento de Arauca. Nuestros ganaderos hacen un esfuerzo grande por engordar a todas sus vacas y hoy en día nadie puede sacar un toro, nadie puede sacar un maute porque con una resolución de esta están prácticamente acorralando y arruinando a todos los ganaderos de nuestro departamento. Por eso como alcalde estoy apoyándolos en todo lo necesario para que esta resolución el ICA la eche para atrás porque de verdad que es perjudicial, no fue consultada con los ganaderos. El alcalde también le hizo un llamado al gobierno nacional para que tome medidas para que contrarreste el contrabando de carne y lácteos. Y de verdad que uno mira como muy perplejo cuando es un departamento fronterizo donde la economía se basa únicamente y exclusivamente en nuestro ganado y de verdad que le hacemos un buen llamado a nuestro presidente Santos para que tome los asuntos de lo que está pasando en el departamento de Arauca con el contrabando masivo que hay de carne, de productos lácteos, de productos cárnicos y que hoy en día con esta resolución pues los ganaderos de todo nuestro departamento y en exclusivo de nuestra ciudad capital están muy afectados porque el contrabando nos tiene por un lado azotados y por otro lado con esta resolución pues está perjudicando a este gremio y a la economía local y nacional también. El gobierno nacional no le interesa el futuro y el desarrollo del departamento de Arauca con estas medidas tan drásticas. No lo está como estigmatizando, lo está dejando desde atrás, no le importa como nuestro futuro, como nuestro desarrollo. Es así como hoy en día por ejemplo uno mira pues que en el departamento de Arauca no hay circulantes porque el contrabando por un lado no nos deja quietos y por otro lado nuestros ganaderos no pueden sacar esos ganados hacia el interior, entonces hay un buen número de toros en estos momentos que no han sido sacados en el departamento de Arauca causándoles un gran perjuicio lesivo a este gran gremio que siempre le ha dado la mano al sector económico de todo nuestro país. El burgomaestre le hizo un llamado al ICA para que anule esta resolución porque está afectando los intereses de los ganaderos del departamento de Arauca.